Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos encontramos acá nuevamente. El día de hoy vamos a seguir abordando la unidad 4 de sexto básico que se llama Chile desde las diferentes o diversas visiones geográficas. Hoy vamos a seguir entonces profundizando esta unidad. Estamos ya en la clase número 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a identificar las principales características humanas de las regiones. Y una de las características humanas tiene que ver con las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país. Por lo tanto, te invito a que te pongas cómodo, que busques un lugar adecuado, silencioso. Ojalá frente a una mesa o un escritorio para que podamos desarrollar mejor la actividad que te quiero invitar a realizar. Y también te quería hacer otra invitación o sugerencia. Que te suscribas al canal de Aprendo Libre porque acá vas a poder encontrar todo lo que necesitas, todo lo que tú requieres para estudiar desde la comodidad de tu casa. Así que yo creo que es una muy buena invitación de mi parte. Deberías aceptarla. Y ¿te parece que comencemos? Ok, con nuestra clase Características Económicas del Territorio Nacional. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Quiero que realicemos un mapa. Un mapa de los principales recursos que nuestro país tiene. Para realizarlo necesito que tengas un mapa como el que está proyectado junto a mí. Este mapa mudo de Chile, ¿cierto? Necesitamos esto o quizás un mapa con la regionalización, así como el que tengo yo aquí. Ojalá que sea un mapa en blanco porque nosotros vamos a diseñar un tipo de mapa, en este caso de recursos. Y vamos a necesitar también lápices de colores. Así que esto más un mapa como el que está junto a mí va a estar perfecto. Yo tengo algunos símbolos recortados en cartulina y eso para que tú lo puedas ver mejor. Y lo tengo aquí en grande, pero si tú quieres hacerlo en pequeño, está perfecto. Ok, entonces, vamos a comenzar. ¿Te parece con el contenido? Porque así vamos a trabajar. Yo te voy a explicar el contenido y en un punto de la clase vamos a realizar la actividad en conjunto. Y luego vamos a cerrar. Bien, entonces, para recapitular lo que hemos visto en clases anteriores, debemos tener siempre en consideración que Chile es un país tricontinental. ¿Qué significa esto? Que tiene territorio en tres continentes, ¿cierto? En la isla Salas y Gómez y en la isla Rapanui, que están ubicadas en Oceanía. Luego en la Antártica, ¿cierto? En donde hay bases militares y bases científicas. Y por otro lado, este espacio territorial que está ubicado en el continente americano, en América del Sur, ¿cierto? Y es aquí en donde nos vamos a detener, ¿ok? En esta franja de tierra, ya hemos revisado algunas de sus características y hoy vamos a seguir revisando entonces una de sus características humanas. Es aquí, por ejemplo, en donde se ubica la mayor cantidad de población, ¿sí? Y bueno, nos vamos a detener en otros detalles la clase del día de hoy. Pero antes vamos a, entonces, analizar cómo este territorio tan extenso, ¿cierto? Tan largo de punta a punta, tan angosto, lo organizamos. ¿Cómo nuestros gobiernos o el Estado administra esto? Bueno, primero debemos saber que en el 74, en 1974, hasta nuestros días, ha comenzado o comenzó un proceso de regionalización que hoy en día tiene al país dividido en 16 regiones. Cada una de estas regiones debe tener características adecuadas para ser una región, como tener, por ejemplo, una cantidad de población óptima o, por ejemplo, que hayan vínculos culturales entre las personas o que existan recursos para poder desarrollar cada una de las regiones, ¿ok? Y en este caso y en este punto es donde nos vamos a detener, porque nosotros ya hablamos, por ejemplo, de características físicas del territorio, o sea, macroformas, cordillera de los Andes, planícies litorales, ¿cierto? Depresiones intermedias, cordillera de la costa. Y como eso va variando en nuestro territorio, hablamos de la variedad de climas que hay, hablamos de la diferente distribución de agua que hay en todo nuestro país y hablamos también de una de las características humanas que tenía que ver con la cantidad de personas que habitan en nuestro país, ¿ok? Y nos dimos cuenta que las características físicas, ¿cierto?, impactaban en esta cantidad de personas y su distribución, porque, por ejemplo, de acuerdo a el clima, ya, es que la población se ha ido concentrando en diferentes zonas en mayor proporción, como, por ejemplo, en la región metropolitana, en donde existe aproximadamente 7 millones de personas, ¿sí? En relación, por ejemplo, con lugares en donde no alcanza el millón de personas, ¿sí? Y eso tiene que ver con el impacto de las características físicas de nuestro país y también con procesos históricos que comenzamos o que nosotros ahondamos en la clase de estas características humanas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país y no vamos a ahondar en cada una de las regiones, vamos a ver cómo se van a posicionar y cómo se van a distribuir, ¿bien? Pero primero debemos saber qué es una actividad económica. La actividad económica es toda esta actividad que va a satisfacer las necesidades básicas de las personas, ¿ok? Como, por ejemplo, todo lo que nosotros necesitamos en el día corresponde o lo resuelven las actividades económicas. Desde que yo me levanto, abro el grifo del agua, ¿cierto? Me lavo los dientes, utilizo un cepillo y agua y pasta para lavarme los dientes. Me visto, ¿cierto? Me alimento, voy al colegio, tengo que subirme a un autobús para ir al colegio. Todo lo que yo hago tiene que ver con actividades económicas que van a resolver, ¿cierto? mis necesidades, ¿ok? Y estas actividades económicas son de tres tipos. En primera instancia, las primarias o extractivas, que son todas aquellas que yo, o todos los recursos que yo extraigo de la tierra y que algunos no necesitan ningún tipo de modificación para que yo los pueda utilizar. Como, por ejemplo, frutas y verduras que nada más me vale que tengan una buena lavadita, ¿cierto? Y yo las puedo consumir. Pero, luego de eso, tenemos algunas actividades que están en una fase secundaria o industrial. Que es, por ejemplo, que yo extraigo algún recurso, por ejemplo, madera, y lo paso en una industria para que la madera quede como un lápiz, ¿cierto? Y yo voy a poder satisfacer algunas de mis necesidades con este lápiz. No tengo la madera en su estado puro original, está en una fase secundaria, está industrializado. Yo ya tengo un producto acá, tengo un producto manufacturado que me va a servir. Eso lo puedo utilizar en la ropa, ¿cierto? En la comida también. Todos los productos que yo saco de la naturaleza pueden ser procesados o industrializados. Y, por último, tenemos las actividades de servicio o terciarias que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, las micros, la locomoción colectiva, ¿cierto? Tiene que ver con el turismo, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con todos estos servicios que van a ir satisfaciendo o supliendo alguna de las necesidades que yo pueda tener. Entonces, son de tres tipos. Y nosotros vamos a enfocarnos en el extractivo o primario. ¿Por qué vamos a enfocarnos en esto? Porque, por ejemplo, servicios terciarios como transporte, yo sé que hay en todo el país. Porque todo el país necesita diferentes medios de transporte para movilizarse. O, por ejemplo, industrias existen en todo el país, ¿sí? Pero, por ejemplo, los recursos primarios o los que yo extraigo, los recursos naturales que yo extraigo de la tierra, se van a distribuir de acuerdo a las características que tenga nuestro territorio. Y es aquí donde, de nuevo, nos vamos a dar cuenta que las características físicas de clima, agua, por ejemplo, van a impactar en los recursos que se encuentren en cada una de las zonas. Es por eso que vamos a trabajar en un mapa ahora. Vamos a trabajar en el mapa para saber cómo se distribuyen los recursos en nuestro país, ¿ok? Y vamos a comenzar de inmediato a trabajar en nuestra actividad en nuestro mapa. Y lo primero que debe tener un mapa, ¿qué es? El título. Excelente. Entonces, vamos a poner acá. Uy. Se me cayó. Se me desmayó. Aquí estoy. Aparecí nuevamente. Se me desmayó mi puntero. Aquí. Ok. Entonces, lo primero es el título. ¿Y qué título le podemos poner? Recursos. Recursos primarios. Chile. ¿Ok? Porque hay... Es necesario, muy necesario poner siempre un título a nuestro mapa porque hay diferentes tipos de mapas. Hay mapas climáticos, por ejemplo. Vamos a usar esta cinta. Hay mapas de población. Hay mapas de lo que nosotros necesitemos. Por lo tanto, debemos establecer de inmediato que este es un mapa de recursos primarios. ¿Ok? Vamos a poner topónimos, o sea, los nombres. Este ya tiene algunos topónimos que son los nombres de las regiones. Y ya tiene algunos símbolos, ¿sí? Tiene algunos símbolos que son estos que yo ya adelanté un poco para que no nos tomara tanto tiempo realizarlo en esta clase. Pero sí voy a ir ubicando algunos símbolos para que sepas tú cómo hacerlo. Muy importante es tener una simbología. ¿Sí? Porque recuerda que la simbología nos ayuda a leer nuestros mapas. Por lo tanto, voy a poner aquí simbología. Simbología. Y yo te voy a mostrar de inmediato cómo la iremos trabajando. Entonces, puse simbología. Y esta simbología yo después la puedo poner junto al mapa. ¿Ok? Me sirve para leerlo. Entonces, ahora... Vamos a avanzar a los recursos mineros. Chile tiene una variedad de recursos mineros que extrae de forma histórica. Nosotros empezamos a extraer minerales de la tierra aproximadamente desde 1850 en adelante, quizás antes. Y hoy en día, ¿cuál es el mineral que más se destaca? El cobre. ¿Ok? Ha posicionado a Chile como el principal exportador de cobre. Y quiero que te fijes en esta tabla. En esta tabla que tú estás viendo junto a mí, vemos la producción en toneladas de cobre de las principales minas en el año 2017. Quiero que te fijes entonces cuál es la región que más se repite. ¿Ok? La región que más se repite es Antofagasta. ¿Cierto? ¿Cuáles son las minas? Bueno, la mina es La Escondida, Coyahuasi, El Teniente, Los Pelambres, Chuquicamata, entre otras. Y estas se ubican principalmente entonces en Antofagasta. Por lo tanto, vamos a usar este símbolo, este circulito naranjo. Y lo vamos a poner aquí junto a la región de Antofagasta. ¿Sí? Vamos a poner junto a la región de Antofagasta. ¿Ok? Y no solamente vemos la región de Antofagasta, también vemos Tarapacá y vemos Coquimbo. Ahora, muy, muy, muy importante es que esto que nosotros estamos haciendo no es nada sin nuestra simbología. Por lo tanto, debemos poner mi circulito de la simbología. Y junto a él vamos a poner extracción de minerales para que quede claro a qué se refiera. O incluso podemos poner más concretamente cobre. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro recurso se extrae en nuestro país? No me puse mal la pila. Ahí está. Recursos pesqueros. Porque si tú te das cuenta, al lado oeste de nuestro país, tenemos un océano que baña toda la costa. Y se realizan dos tipos de pesca. La pesca industrial o artesanal. Sí, la industrial es cuando los barcos grandes, grandes entran a alta mar y pueden pescar en grandes cantidades. Y también la de pescadores artesanales que ellos entran con sus botes, ¿cierto? En lugares no tan lejanos de la costa para poder pescar. Y por otro lado, tenemos la pesca en piscinas. La acuicultura es donde se hacen cultivos de diferentes peces como el salmón. Yo aquí ya tengo pegada mi simbología de la pesca extractiva industrial y la de forma artesanal. La puse acá. Por lo tanto, yo debo poner un pescadito, ¿cierto? Porque yo lo hice en forma de pescadito en mi simbología. Y voy a poner pesca extractiva. Pero, 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 no es la única pesca que yo debo poner, ¿cierto? Pesca extractiva. No, ¿cierto? Que otra pesca debería poner acá en mi simbología y en el mapa la acuicultura, ¿cierto? Que es esta pesca en piscinas. Y para eso yo pinté esa misma simbología, un poco más oscura. Y la voy a poner en los lugares en donde se destaca esta producción. Que es básicamente la región de los lagos, ¿sí? Y también la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, acá yo pongo y también tengo que poner en mi simbología. Recuerda que la simbología es clave porque sin ella no podemos leer los mapas. Voy a poner la acuicultura. Ahora, ¿qué es esta pesca, este cultivo, cierto, de algunas especies? Ahora, ya llevamos nuestra simbología ya lista. Vamos avanzando. ¿Qué otro recurso tenemos? Los recursos forestales. Y en este sentido también tenemos dos tipos. Los recursos, los árboles o los bosques nativos y los árboles de plantación. Bien, ambos bosques cubren gran parte de nuestro territorio. Y los árboles nativos, en su gran mayoría, no pueden ser talados para el consumo de nosotros bajo ningún término. ¿Cuáles son estos árboles? El raulí, el roble, por ejemplo, el alerce, la araucaria. Estos árboles no pueden ser talados nunca. Pero sí hay algunos árboles que pueden para la producción de muebles, casas, entre otros productos que se puedan obtener, cierto, de la madera. Y esta producción va desde talca hasta coyayque. Por lo tanto, yo ya la ubiqué acá con este símbolo, con esta flechita que en realidad yo intenté hacer un pino. Porque el pino, por ejemplo, es uno de los árboles que más se planta para poder ser talados, como tú estás viendo la imagen junto a mí. Y es por eso entonces que yo la pongo desde talca hasta la región de Aysén, del general Carlos Ibañez del Campo. Y yo ya sé que en todos estos lugares en donde yo pueda ver esta flechita significa que hay árboles, sí, hay plantaciones de árboles. ¿Para qué? Para la producción o como recursos forestales. Entonces lo ubico acá en mi simbología. Yo ya voy a saber entonces que en todos los lugares en donde exista este símbolo corresponde a plantación de árboles o recursos forestales, sí, básicamente de plantación no nativos. Ahora, ¿qué otro recurso? Recursos ganaderos, cierto, y los recursos ganaderos son muy importantes. Yo ya los tengo posicionados con rojo. Y aquí nos referimos con los productos ganaderos a bovinos, vacunos, cerdos, ovejas, cabras y otros, y otras especies. Y si tú te fijas la producción, yo ya la puse con una simbología, este círculo rojo. Esta se ubica principalmente, por ejemplo, en la zona centro, ¿sí? De la zona centro a la zona sur. ¿Por qué? Porque hay un clima que favorece, hay agua para la domesticación que es adecuada. Por lo tanto, es en esta zona donde se concentra la mayor cantidad de esta actividad ganadera. La voy a poner en mi simbología. Entonces pongo actividad ganadera. Y por otro lado, ¿cuál es la actividad que me está haciendo falta acá? La actividad, me voy a avanzar ahora, la actividad agrícola. Quiero que te fijes en ese gráfico que está aquí. Este gráfico que es lo que nos muestra trigo y choclo y su producción principal en diferentes regiones. Esta producción va desde Coquimbo hasta la región de los lagos. ¿Por qué? Porque desde La Serena hasta aproximadamente Valdivia es donde no solamente se produce trigo y choclo, sino que una diversidad de verduras y frutas, hortalizas, ya, y también tiene que ver con un sistema de riego apropiado por la cantidad de agua que existe en esta zona. Es por eso, por ejemplo, que acá no podemos ubicar, claramente hay producción agrícola, pero en donde se concentra la mayor parte es de Coquimbo a la zona de Valdivia, básicamente porque hay condiciones adecuadas que corresponden a factores físicos de nuestro país. Y esto lo vamos a poner con círculos café. ¿Ok? Entonces, también nuevamente de Coquimbo hacia el sur de nuestro país, hacia la región de los lagos. Vamos a saber entonces que en todos los lugares o en todas las zonas en donde podamos ubicar los círculos cafés corresponden a que ahí hay producción agrícola. ¿Ok? Y este círculo café, por supuesto, va en mi simbología. Y ya estaríamos terminando entonces con nuestro mapa. Mira qué sencillo. Y esto lo podemos poner junto al mapa para que podamos ir leyendo. Recuerda que la simbología es clave para leer los mapas. Nosotros nos vamos fijando en qué significan cada una de las simbologías y podemos buscar, ¿cierto? Observamos el título y en esto vamos a poder tener entonces la lectura total de nuestro mapa. Ok. ¿Qué aprendimos hoy? Para recapitular, aprendimos que las actividades económicas corresponden entonces a todas las actividades que van a satisfacer nuestro día a día. Y aprendimos que hay tres tipos, ¿cierto? Las primarias, las secundarias y las terciarias. Cada una apunta a un proceso de producción, ¿cierto? O a una actividad en específico. Ahora, muy importante es que nosotros trabajamos en un mapa, ¿cierto? Por lo tanto, también aprendimos a hacer mapas el día de hoy y nos basamos básicamente en los recursos y la distribución de los recursos de nuestro país. ¿Por qué hicimos esto? Porque quisimos hacer la relación entre cómo se generan los recursos y se distribuyen relacionado, como te mencionaba, con el tema de los factores geográficos que van a impactar en esto. ¿Te gustó esta clase? Espero que nos encontremos entonces en la próxima, donde vamos a seguir hablando de algunos aspectos geográficos de nuestro país. Yo te sugiero que hagas este mapa, porque realizar un mapa te va a ayudar no solamente para hablar sobre actividades o sobre recursos primarios o actividades económicas, sino que tú puedes hacer mapas de diferentes características de un territorio, no solamente de Chile. Así que eso, te mando un abrazote y nos vemos súper pronto. Que estés todo súper bien. ¡Chao!